Durango es el primer estado en firmar el convenio específico de intercambio de servicios entre instituciones de salud pública. Trabajando coordinados la Secretaría de Salud con el IMSS, ISTE y Seguro Popular, se fortalecerá la atención médica y se reducirá la necesidad de traslado de pacientes en la entidad. Así lo aseguró el gobernador José Ispuro Torres al firmar este convenio. Que hay toda la disposición de nuestra parte para que podamos aprovechar esa infraestructura y que podamos complementarnos, porque yo creo que con esto lo que hacemos es una acción complementaria en la que lo que no tiene uno, si lo tiene la otra institución, nos complementamos y nos ayuda a prestar un servicio de mejor calidad. Con esta acción se atenderá a la población en general en cualquier unidad médica sin importar si tienen o no seguridad social, aprovechando la infraestructura, el equipo y medicamento con el que cuentan estas instituciones para poder brindar una atención pronta y eficaz. Por su parte, el doctor Malaquías López Cervantes, Director General de Planeación y Desarrollo en Salud, reconoció la disposición de Ispuro Torres por colaborar y hacer esto una realidad. Hay una disposición a prueba de todo en el Estado, con un ánimo de colaboración muy claro y muy fuerte. ¡Hagamos de Durango el mejor lugar!